Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra crónica resumen de la sesión de hoy. La primera sesión de trading del mes de febrero. 1 de febrero, jueves. Y no ha terminado, o no va a terminar, aunque da media hora, nada bien la jornada. Ya comentábamos, si recuerdan en el vídeo de apertura, que las alzas daban un poco de respeto. Las alzas que teníamos inicialmente, porque, francamente, los factores que estábamos viendo eran negativos. Todo se sustentaba en el intento de rebote que estaba haciendo Estados Unidos, ante una lluvia auténtica de resultados empresariales que sería muy larga de comentar. Ahora mismo los que más importan son los de Facebook, Microsoft, que son valores que pesan mucho. Facebook no está en el Dow Jones, pero Microsoft sí, así que vamos a buscarlo. Pues ahí está, está subiendo 0,98%. Boeing, que dio ayer resultados muy buenos, pues hoy sigue subiendo. De hecho, ayer Boeing distorsionó mucho las cotizaciones del Dow Jones, porque prácticamente este valor solo fue el responsable de que el Dow Jones acabara subiendo y aguantara el tipo. Y sin embargo, por la parte mala, pues ya que estamos con la tabla, tenemos a DuPont que baja 2,26%, Nike 1,1% y los del cuidado de la salud aún no se han repuesto del susto que tienen en el cuerpo desde que se enteraron que Amazon se ha unido a JP Morgan y Buffett en el negocio de cuidado de la salud. Es que casi nada, es que menudo trío. Eso tiene que tener un poder impresionante. Bueno, vamos a lo que va al grano. ¿Qué pasa aquí? Bueno, hay muchos resultados empresariales que en algunos momentos de la sesión pues han podido distorsionar y apoyaban a su sector, pero si vemos al final está todo el mundo bajando. Tan solo se salva el sector petrolero, materiales básicos y servicios financieros que sube el 80% de las tecnológicas por esos resultados que hemos dicho que hay de varias tecnológicas por ahí dando vueltas. Los resultados no han sido suficientes para parar dos grandes problemas que se han encontrado las bolsas en el día de hoy. El primero es el euro contra el dólar. El euro sigue intentándolo, seamos realistas. Lleva varios días parados en el 1,25 simplemente porque es una zona de grandes resistencias. Vuelvo a poner que hacía ya unos días que no lo pongo, el gráfico de meses. Y aquí vemos que todo coincide ahí. La directriz bajista de casi 10 años. La media de 200 que es esa línea azul. Y no se olviden de este retroceso de Fibonacci. No hay nada más técnico que el euro contra el dólar. Es muy técnico. Yo creo que es muy difícil encontrar un producto más técnico que este y que respete mejor los niveles o los cánones, diría yo, del análisis técnico. Y ahí está el retroceso de Fibonacci del 38,2% de todo el tramo de caída de muchos años. Todo está en el mismo sitio y esto lo saben las manos fuertes. Está costando que suba simplemente por eso. Da la sensación que si no fuera por este tema estaría ya dirigiéndose hacia el 1,30. De hecho, hoy UBS ha dicho que le ven un objetivo ahí. Los bancos, estos bancos grandes, pues a lo mejor en las previsiones de valores sueltos, pues a lo mejor no aciertan tanto. Pero cuando hacen previsiones sobre divisas suelen afinar más. Es solo un mercado y ellos tienen muchos medios para calcular. De momento UBS ha dicho eso. 1,30 a finales de año. A nosotros no nos parece en absoluto un disparate. De momento ahí tiene mucha resistencia y veremos lo que pasa. Pero ya ha hecho daño en la sesión de hoy porque se ve que el euro tiene mucha fuerza subyacente y no se va a parar tan fácil. El dato de PMI de manufacturas que se ha dado hoy, pues un dato, bueno, más o menos dentro de lo esperado, pero a muy buen nivel, a un fuerte nivel. Y eso sigue dando alas al euro. La realidad es que el ciclo económico de la zona euro está muy fuerte. Y está muy bien. Y esto, pues, lógicamente propulsa al euro. También el ciclo económico de Estados Unidos está bien, pero ya saben lo que pasa. Tienen miedo a que todas las políticas de Trump dispare el déficit. La divisa es muy sensible al tema del déficit. Segundo problema. Parte de la divisa, que ya lo sabemos, estamos hartos de verlo, como esas subidas del euro siempre ponen nerviosas a las bolsas, pues los bonos. El tema de los bonos ya es muy serio. Ya no es los 17 puntos que está bajando el boom ahora. Bueno, cae, rebota, la caída empieza a ser muy profunda. Pero vamos a irnos a la página, vamos a irnos a la página donde he puesto aquí en portada hace un ratito. Bueno, ya que estamos en la página, ojo a la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales. Entonces, sigue habiendo un porcentaje de bajistas muy exagerado, de alcistas, perdón. Pero fíjense que ha subido mucho, 4,7 puntos el número de bajistas, que han salido de neutrales y se han pasado a bajistas. Y de hecho están ya muy cerca de la media histórica. Esto es bastante notable teniendo en cuenta la euforia que había. Pero no les quería enseñar esto, les quería enseñar este gráfico. Esto es lo que le pasa a la bolsa hoy. Si recuerdan, en varios artículos hemos puesto que el gráfico de la rentabilidad del bono americano a 10 años, lo tienen ahí, las fuentes están aquí debajo. Bueno, pues ese gráfico de la rentabilidad del bono americano a 10 años estaba rompiendo niveles importantes. No ha roto el canal bajista principal. Ese canal está en el 3%. Un nivel donde volvemos a recomendar comprar bonos, aunque parezca una locura y un contrasentido ir contra tendencia, pero es que es un nivel tan psicológico. Y además, miren dónde está la directriz mayor bajista. Ese nivel tan psicológico va a pararlo en primer intento casi seguro en el 3,305%. Cuando llegue la rentabilidad ahí se podrían comprar bonos con el objetivo de un rebote y luego cerrarlos al cabo de unos días o de unas pocas semanas como mucho. Pero en primer toque parece muy difícil. Pero el caso es que ha roto directrices de muchos años atrás, unas directrices interiores a la gran directriz de 30 años que tampoco podemos despreciar. Estamos hablando de directrices de 13-14 años, nada menos, y se están rompiendo. Da la sensación que esta rentabilidad, que está ya por el 2,75%, parece que va a intentar probar la fortaleza del dificilísimo nivel del 3% y esto no gusta nada a las bolsas y les está poniendo muy nerviosas. No solo sube la rentabilidad del bono americano a 10 años, sino como están viendo aquí, pues está contagiando a todos los bonos. Y esto pues no es nada favorable. Por cierto, UBS, lo comentábamos antes, también ha dicho que tiene previsto una rentabilidad de este bono americano para finales de año del 2,90. Es decir, que UBS lo que apuesta es que llegue al 3% y que se pase ahí bastante tiempo rumiando la caída. Bueno, nunca se sabe, como no hay ninguna garantía de que esta vez se pare, pero la mayoría de las veces sí que lo hará, así que vamos a estar atentos y andarnos con ojo. El Standard & Poor's empieza a acercarse a una zona de soporte que, bueno, no es que sea muy fuerte, pero es la zona de la centena. Ya venimos diciendo en días anteriores que las centenas están siendo muy importantes. De momento no nos vamos a preocupar demasiado mientras no se pierda el 2.800, donde se paró unos días cuando iba hacia arriba. Casi todas las centenas se está parando y luego están actuando de soporte en los rebotes. El estocástico está limpiando completamente la sobrecompra. Y de momento, pues a cierre de ayer, seguimos viendo a unas manos fuertes tomando algunos beneficios de forma moderada, pero el saldo ahora mismo sigue siendo comprado. Es más pequeño, desde luego, que en todo este tramo de aquí, pero de momento no ha habido un cambio decisivo. Es muy importante que tengamos en cuenta que esta noche, el otro día me equivoqué y me confundí, creía que Apple daba ya resultados, pero esta noche sí. Esta noche sí tocan resultados de Apple tras el cierre, pero es que tocan también los resultados de Amazon, nada menos, y los resultados de Alphabet o Google. Apple, Amazon, Google, esto promete mañana ser bastante interesante en función de lo que hagan estos tres grandísimos e importantísimos valores. De momento Google ahí está intentando no perder esa área de soporte en la que nos estamos fijando los últimos días, pero se mantiene con dificultad. Uno de los factores que ha apretado un poco las clavijas a toda esta tensión sobre los tipos de interés lo tenemos, lo hemos puesto aquí en la página, en el dato de productividad. El dato de productividad de Estados Unidos, como podemos ver, ha salido muy malo, ha salido mucho peor de lo esperado, está muy bien el crecimiento, pero este dato de productividad ha dejado a todo el mundo un poco inquieto, falta, como hemos puesto en el análisis, falta potencia, no es lo que se esperaba de la economía ahora mismo, y lo peor es que los gastos laborales, dato de productividad es la partida vital, ha subido mucho, ha subido mucho más de lo esperado, estábamos viendo datos parciales de costes laborales en los datos de empleo y estos estaban muy moderados, pero esta vez no, aquí se ha visto que se han disparado. Entonces, esto ha dejado preocupado a los operadores, han interpretado esa subida de los costes laborales como otro indicio de que la inflación, tantas ganas que se tenía de que la inflación subiera, pues igual la inflación va a subir más de lo que nos queríamos y va a complicar más las cosas y bueno, pues lo único que ha hecho es alimentar esta dinámica. Y nada más, todo esto en medio de la lluvia de resultados tremenda que tenemos a diario en Europa y en Estados Unidos, lo que hace que vayan variando los diferentes sectores. En materias primas tenemos al oro subiendo 0,14% y al petróleo con una buena subida del 1,25%, lo que pasa es, el petróleo lo tienen ahí, en gráfico de 4 horas, está muy fuerte, se ha apoyado la media de 100 para seguir subiendo, pero el problema del petróleo es que hoy se ha anunciado una fuerte subida de la producción de crudo en Estados Unidos y eso es crudo no convencional, están aprovechando los altos precios para vender y para vender más crudo, para producir más, para abrir nuevas explotaciones de crudo no convencional y da la sensación como que el mercado se puede autorregular, que conforme suba el precio van a aparecer más producciones de crudo no convencional en Estados Unidos, lo cual forzará al precio que se quede quieto y se podría llegar a algún tipo de estabilidad pronto y que cueste ya bastante más subir. Atención especial al porrazo que se está dando en el día de hoy, el gas natural con una caída realmente muy dura del 4,51%, entramos ya en valores sueltos, vamos a dar un vistazo al DAX porque como pueden ver destaca mucho su bajada que es más fuerte que la de los demás, vamos a comprobar en qué valores se base la bajada, pues ahí tienen a Siemens 4,3% de caída, Fresenius 4,2%, Daimler que ha dado resultados hoy y está claro que no han gustado 2,6% y bueno está prácticamente todo el índice mal. Damos vistazo rápido al IBEX, quien más ha subido es Indra 2%, técnicas reunidas 2%, gas natural sigue en su recuperación, tras los sustos de los últimos días sube 1,61% y entre los peores pues Inditex con una caída del 2,22%, esto de Inditex hay que empezar a verlo ya con bastante inquietud, aquí tienen el gráfico un año que empezó muy bien y que se ha ido al garete, el mercado está muy seriamente preocupado sobre la competitividad de estas compañías, a ver Inditex es una máquina de ganar dinero y es una grandísima compañía, pero el mercado duda si va a poder crecer mucho más ante la competencia online que tienen terrible por todos los lados y a Inditex en concreto además le está afectando muy gravemente la subida del euro, le condiciona mucho sus resultados y el gráfico empieza a no gustarnos. BBVA ha recibido mal sus resultados, hoy ha dado resultados, estos han sido mejores de lo esperado, pero como ven en un día de mucha volatilidad la vela del día de hoy ha sido tremendamente volátil con unas mechas enormes, al final no se lo ha tomado bien con unos 70%, los resultados han sido buenos y claramente mejor de lo esperado, pero a mí hay algo que me inquieta del BBVA, una dependencia de nada menos que el 40%, eso es lo que sale en las cifras de hoy, 40% de sus resultados de México, un país que no es precisamente pues el rey de la estabilidad, tiene muchos problemas políticos y sociales ahora mismo, pues es algo inquietante, 40% en un solo país de los resultados pues es mucho, además el BBVA lo que ha tenido es una bajada clara de la rentabilidad que obtiene en España, que fue su mercado natural, aunque ahora intenta expandirse a otros sitios. Grifols, menos 1.58 y Acerinos, menos 1.35, tienen todas las claves, muchas gracias y hasta luego.